Hoy en Nociones de Ípica vamos a tener un reportaje súper interesante que trata acerca de los potros, su preparación, qué van a hacer, cómo se preparan antes de salir a la pista en su debut, todo esto en Nociones de Ípica. Muchos son los preparadores que antes de iniciar con los entrenamientos a un potro de carreras utilizan el método del sogueo como uno de los pasos iniciales. Esto consiste en atar al caballo a una cuerda tirada por una persona que se coloca en el centro del escenario para que éste dé vueltas a su alrededor. Este paso es utilizado por algunos entrenadores ya que los potros son algunas veces muy brillosos y esto le resta un poco de energía para continuar con los siguientes pasos. El entrenamiento es diario y dura aproximadamente entre 25 y 30 minutos. Y caminando por los establos del Hipódroma Presidente Ramón nos encontramos con Virgilio Castillo Padre quien aparte de ser jinete se dedica a manzar a los potros en sus pesebreras. Él nos comenta un poco más de otro paso importante en un potro. Bueno, como pueden apreciar, estos son los primeros procesos que se les da a los potros de carrera para ir enseñándoles cuando ya están listos para sus eventos. Lo primero que se les hace es quebrarse de la mano, quebrarlo de la mano y bueno, después con calma un par de vueltas al revés, otra al derecho y ya uno le va cogiendo confianza y él también y después uno se va montando. Después que se monta uno lo quiebra de ambos lados lo mismo, pero montado. Y ahí le da uno, dos, tres días y ya después lo puedes sacar afuera a la establo a caminarlo solo. Así sin agarrar. Y ahí, entonces cuando está listo como unas dos o tres semanas o cuidado un mes ya se puede ir para la pita y ahí enseñándoles su primer paso. Estos son algunos pasos de vital importancia que forman parte de la formación de un potro de carreras que se prepara para una futura campaña pistera.